Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, desde donde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así Fique tuva, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey Que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Ey Quiero saber si usted Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al Bebé Dime, ¿vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al Bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' selfiearte Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Hey Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón Y en el colmadón Hey Tú no, yo sé, creer Romeo Y yo le voy a hacer como don Le voy a hacer como don Hey, 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 hey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a dar, ¿ok? No le voy a dar, no le voy a dar Ha, 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 ha Hey, 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 hey ¡Qué gozadera! Hey, 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 hey Que no se apague Hey, 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 hey ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime, después aquí ¿Verdad? ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica Que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebezota Friquita una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde deje resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te echo si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol Hunde el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seré moto Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días Te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, del acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ella le metía En un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ella se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Y el día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Muchas que eres mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así No sé por qué soy así Ya tienes razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así, ya, no quiero ser así, no No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey Se miró al espejo, y vio que esta buenota Vio que esta buenota y quiere berre y coger una nota Yo te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rau Tú me gustas par, me gustas par Salimos de tríado, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo musty Ey Ahora es fuerte, en cuarenta horas te sateo Voyéndolo fuerte, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo del dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce He jugué a una peli más santulca La disco que apague la luz Ya ya, que esas nalgas son pa' que la usa Ya ya, a ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entra lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Pari, 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 pari. Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos ¡Ay, ay, la vida! ¡Ay, ay, la vida! ¡Ay, la vida! Muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos povos con tiques Tú lo que quieres es que te eches Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Iba a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que de arte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se dejó delgato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que de arte Te apagé pa' verte Iba a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más que de arte Ola y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Todas las marcas actualizas Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más que de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Ay Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Quizás no te importa Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Y le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo Que lo interrumpe Pa' mi que yo nací pa' estar solo Mami, no te acostumbres 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 La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch y una pitcher La hoquilla y la switcha Lo que queme la quita Ey, ey, la divilla va pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato está mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te digas la película Aquella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pues invítala Pues invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen la parce No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y viene la vida loca Siempre encuentra la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Oh, oh, yeah, yeah Hey, hey Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey Tony Raijant, Tony Raijant, eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 eh, eh Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde deja de resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol De el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días Te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar Tú y yo 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 Olvida de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Vente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juga Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras Tanta novia? Me la voy a llevarla a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen Las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suéltese my baby Que tú tienes en la calle Juga tú una mujer seria Pa' ti Muchacho El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Muchas quieren mi baby Graeby Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así No quiero ser así No No way No Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, pa' darte tabla Dale mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Que se joda Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la endola, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Mimi, tú eres mi droga, esta noche no le va Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no suenan, ah-ah, una maquineal, ah-ah, oh-ay. Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrela y va a quemar, ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Party, 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 party... Se miró al espejo y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo te acepto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Dice que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo con nang, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Fuerte en cuarenta horas de sateo Y le ando lo fuertra, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una peli más antulco La disco que apague la luz Esa nalga supa que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entro lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Jajajajajaj Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, jajajajajaj Ay, ay, la vida Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un ratito, mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe A mi que yo nací pa' estar solo, no hay una loca pa' estar loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no voy a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuestas, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos ¿Por qué? Con cualquiera no me acuestas, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te mojas todo Contigo me voy a todo Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mi que yo nací pa' estar solo Mami no te acuerdo No te vamos a bajar No te es Gedim 만나 Pero siempre hay algo que le dejo La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La hoquilla, la switch Lo que queme la quita Baby, yo pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pues invítala Pues invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que no lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana Gana Siempre piche a menos el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No, no Se dejó y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay Y tendrás la vida loca Siempre encuentras la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre piche a menos el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Ay Ja Bad Bunny Ba 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 Ja 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 La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Ba 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 Ey, ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deje resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite, no te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna Y de luna El cerquita de tu boca Si yo estoy loco Tú estás loquita Pero baby Como tú No hay otra No Quiero regalarte Quiero regalarte girasoles Y el sol Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti Con eso y yo Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso y tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia En Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me llora todavía Y la TPR Que todas son mía Una Dominicana Que juega bombón Uva Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas Pa' una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Ey Pero no hay podas Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana a otra Y Titi me pregunto Pero ven acá muchachos, para qué tú quieras tanta novia. Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ay, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito. Yo, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No. No. Sorry, yo soy así. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Soy así. No, hey. Gracias por ver el video.